Música 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 Yo sigo pidiendo otra oportunidad Encontrar que me has cambiado y que ya sabes amar No te lleves más, más allá Nunca fue real No te lleves más, más allá Nunca no queremos nada más No te lleves más, más allá No te lleves más, más allá Nunca fue suficiente No te lleves más, más allá 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 Muchísimas gracias por todos los venidos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos